Novena a San Nicolás de Ibarri para Necesidades Angustiosas Día Noveno Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Preparatoria Se reza todos los días al comenzar. Todo poderoso y eterno Dios, cuyo poder y bondad se manifiesta en los santos, elegidos por ti, antes de la creación del mundo, para ser testigos de tu santidad y alabanza de tu gloria. Te damos gracias por las virtudes. Continuamos. A ti, Señor, fuente de toda santidad, la gloria, el honor y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión para cada día Día Noveno San Nicolás en el mundo Muchas ciudades del mundo se glorian de la devoción a San Nicolás. En Rusia, en Alemania, en toda Europa y en América, son incontables las iglesias dedicadas al santo. Solamente en Italia hay 618 iglesias que lo tienen por titular. En España, su devoción se extiende por el norte y por el sur. Cada ciudad importante tiene una iglesia en la que se implora su protección. Pamplona fue pionera en dedicarle una de sus primeras parroquias. A raíz del traslado de sus restos, desde Mira hasta Barí, su culto se extiende cada vez más por toda Europa. Justamente en los años en que comienza a crecer nuestra ciudad, año 1087, un grupo de los de la población comienza a extender y a propagar la devoción al santo y le dedican una pequeña mansión. Hacia el año 1100, deciden levantar el templo en Pamplona, dedicado a San Nicolás. Durante este segundo milenio, ha estado presente en todos los acontecimientos y vicisitudes de la ciudad. La imagen del santo que hoy lo preside, procede del retablo bárroco que actualmente se conserva en la parroquia de Siga. Oración Oremos en este último día por nuestra ciudad, para que San Nicolás, que conoció las divisiones y luchas entre los pueblos, congreguen la unidad de una misma fe, a quienes el bautismo unió en una iglesia. Roguemos al Señor. Para que Él, que gozó con el privilegio de la unión de la ciudad, ayude a gobernantes y gobernados a ser fieles trabajadores de la ciudad, roguemos al Señor. A continuación, hacemos la oración final y rezamos el credo y la salve. Oración final Se reza todos los días al terminar. Imploramos, Señor, tu misericordia, y te suplicamos que, por intercesión de tu obispo San Nicolás, nos proteja en todos los peligros de alma y cuerpo, para que podamos caminar seguros por la senda de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar dignamente los cultos de tu obispo San Nicolás de Vare. Y así como has querido ponerle como ejemplo ante sus fieles, por su predicación y su vida, haz que nosotros sintamos la eficacia de su intercesión en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y, después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clemente! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.